Durante este fin de semana se llevó a cabo una visita de inspección al estadio de Daniel Villa Zapata, donde se rectificó la recuperación de la gramilla y la iluminación. Claro, se ha visto un cambio total, hemos hecho el mantenimiento, estamos mojando mañana y tarde, y como usted se da cuenta, mire, ahí están los aspersores, en este momento estamos mojando, y todo el mundo está viendo el cambio, la cancha ha evolucionado totalmente. Creo que en menos de 20 días tenemos esta cancha totalmente recuperada. Trabajadores afirman que avanza de la mejor manera el cambio y la recuperación de este escenario deportivo. Se le ha visto bastante el cambio, a pesar de que estaba muy deteriorada, y le hemos puesto riego en la mañana, en la noche, le hemos regado el abono, le hemos sacado la maleza, le hemos cortamalizado también, se le ha hecho mantenimiento normal. Simplemente por ahí entre unos 15 días, con el favor de Dios, esto queda, mejor dicho, así como la llevamos, vamos sobrados. Por otra parte, los trabajadores aseguran también que en los próximos 20 días se podrá recuperar en su totalidad esta gramilla. Otro de los arreglos ya avanzados es el alumbrado, que en pruebas realizadas por el director de Inderva, estas iluminan en su totalidad.